qué tal amigos de youtube los saluda su amigo luis fernando anaya para mexican american prepper esperando que todos ustedes se encuentren de lo mejor y como siempre agradeciéndoles mucho por el apoyo recibido hacia el canal dándoles un gran saludo y un abrazo fraternal a todos los suscriptores en general y en especialmente a los nuevos suscriptores gracias por darnos la confianza esperamos que les guste el contenido del canal habiendo dicho esto amigos el día de hoy les traigo el pequeño unboxing y revisión de la mira táctica de punto rojo bosch nail a.k.a. optics 1 por 25 milímetros es el nombre es una es una mira de red dot de punto rojo como se le llama coloquialmente no nada complicado amigos esto es solamente otra otra forma de óptica es una mira de red dot si no están muy familiarizados con ella ahorita les voy a explicar un poquito de lo que se trata nada grave como les digo nada complicado y a través de hay más tiempo que vida y les iremos este enseñando un poquito acerca de las ópticas de cómo calibrar las y toda esta cuestión este trae alguna papelería por aquí lo vamos a poner en un lado si eres 25 red dot side bosch no es de las formas de calibrar la y toda esta cuestión verdad es bien importante leer los manuales ahorita nos lo vamos a dejar por un lado ok está esta mira en particular es de 3 mo 6 es minutos de de ángulo es una es una forma de medir el punto rojo como les digo amigos no 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 se preocupen mucho no se estresen mucho yo conforme pasa el tiempo les voy a ir explicando este la forma correcta de calibrar las y el funcionamiento de este tipo de miras que son muy chidas la verdad es una alternativa muy muy buena este para los para estos rifles tácticos o simplemente para cualquier tipo de rifle que tenga este un picatinny real donde se pueda montar esta esta mira este hay para rifles para pistolas cualquier cantidad de cosas vamos a ver qué trae este voy a poner la mira aquí en un ladito por un momento y vemos que trae aquí su club trae una una un trapito para limpiarla con los que vienen para los teléfonos celulares o lentes este gafas y trae una llave allen la llave allen me parece que es el número 3 si no estoy equivocado 3 milímetros para para las picatinny real los estándar ok esta es la mira amigos tiene una similitud con un pequeño telescopio no es un telescopio es una mira de red dot es una mira láser amigos es una mira láser que te va a dar un puntito rojo y va a parecer que estás apuntando con un láser en tu a tu objetivo denme un segundito vamos a abrirla aquí si contiene la batería debe de estar en un segundito para leer esta esta cuestión de un poste que son bonos de barrio aunque dice que tiene una 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 calcomanía en la en la parte de abajo de la batería en un segundito para para sacar la batería a ver si no la ok la tenemos esta es la la protección que tenía el plástico ok este es el tipo de batería que lleva es la cr2032 no es muy no es muy difícil de conseguir entonces lo vamos a poner de nuevo ahí y vamos a cerrar la la tapita para que haga el contacto en donde vamos a encender denme un segundito ok amigos les decía el punto rojo se vea es un láser que se refleja a través de estos de estos lentes de estas de estos cristales entonces tiene 11 puntos 11 grados de intensidad está en cero y va a seguir escalando aquí pueden ver el puntito y vamos a tratar de ponerlo ahí entonces conforme vas escalando los los grados de intensidad ahí puedes ver que el puntito se va haciendo más brillante hay disculpen el pulso de maraquero ok ahí tenemos diferentes grados de brillo de intensidad entonces amigos básicamente este punto rojo se monta en el riel de tu arma y pues no tiene mucha ciencia donde está el punto es donde va a pegar la bala si si lo tienes correctamente calibrado entonces tiene su buen de hecho y su elevación su elevación es su deriva también de izquierda a derecha arriba abajo se es muy similar a cualquier tipo de telescopio este de cualquier mira óptica verdad similar bastante bastante similar este este red dot lo estás consiguiendo en el mercado alrededor de 90 a 100 dólares vas a pagar por él te le repito es de 3 moeis y la pila te dura bastante bastante se no vas a batallar siempre es bueno cargar baterías de repuesto y todo pero este no te va no te va a dejar abajo la la batería dura bastante es a prueba de agua y esa prueba de fog también a prueba de de empañamiento este trae el su montaje para piquetín y río entonces cualquier cualquier tipo de aquí tiene su montaje que es con con llave allen cualquier tipo de arma que tenga un adaptador de piquetín y río lo vas a poder hacer ahora con este en particular amigos este red dot yo se lo voy a montar a mí a smith and wilson en p 15 22 a este rifle de de 22 en plataforma de r15 porque lo voy a customizar lo voy a hacer modificaciones para tenerlo listo para el apocalipsis zombie entonces le voy a hacer ya varias modificaciones ya tenemos por ahí varios artefactos que le vamos a poner este en particular amigos le voy a dejar las iron size las miras fijas se los voy a dejar entonces le tengo que poner un raiser un aumento que esté para para poder en dado caso de que mi en dado caso de que mi red dot se me caiga o se acabe la batería o cualquier tipo de cosas yo puedo seguir usando mis miras fijas como les repito amigos esto después se los voy a ir explicando no no hay ningún este no hay ninguna prisa vamos con calma no se me saquen de onda ni nada es un red dot es una herramienta muy chida este facilisima las ventajas de de este aparatito amigos las ventajas del aparato este es que recupera las miras rapidísimo levantas tu arma pones tu puntito en el objetivo disparas y ahí va a dar la bala ok no necesitas ser un experto tirador cualquier persona relativamente que sea novato en 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 tirar armas en el manejo de las armas puede manejar uno de esos red dot y ser muy 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 accurate muy preciso con las desventajas que tiene si tú tienes mala visión tienes que acomodarte el puntito rojo y todo esto también es battery operator se opera a base de baterías entonces siempre está ahí la la pues puedes quedarte sin baterías verdad eso es una de las desventajas que yo le veo esto es para en mí esto lo puedes usar para corto y largo rango en en lo personal yo esto lo quiero para 50 yardas máximo ese es para hacer para en cortito nada más una como un respaldo una mirada de ayuda es para lo que lo quiero este este red dot entonces este ya cuando lo cuando lo instale en la carabina en la mp 15 22 se los voy a enseñar lo vamos a llevar a la al campo de tiro y les voy a enseñar cómo calibrarlo cómo hacerle de zero out como cómo hacerle side-in para que vean lo relativamente fácil que es y es bien práctico vamos a ir a a mostrarles el el update cuando estemos listos entonces ahí le vamos a dejar amigos de este este es la y que optics de bosch no es uno por 25 una opción de de óptica de mira muy muy chida esto es pues no es no está nuevo porque ya tiene un ratito en el mercado pero es algo muy chido recuerden amigos parece que fuera un láser que pasa el hasta hasta el otro lado pero esto es un reflejo de nuestro de nuestra de nuestra lente aunque la recomendación del día de hoy amigos la recomendación del día de hoy es el canal pistolas carros y más se lo recomiendo bastante aquí le vamos a dejar el link en la descripción abajo para que pasen a visitar el canal de este amigo tiene bastantes bastantes armas de fuego bastantes pistolas y también algunos carros customized de shows de carros y todo esto así que ya saben pasen a visitarlo también le recomiendo el grupo de facebook comunidad méxico salvaje muchísimas gracias aquí le vamos a dejar con la revisión de la bosch neil ak optics 1 por 25 red dot este punto rojo muchísimas gracias amigos mi nombre es luis fernando anaya para mexican american prepper hasta la próxima